Luego de las protestas generadas en Venezuela por la escasez de alimentos, en las que más de una decena de periodistas de diversos medios de comunicación fueron robados, las reacciones no se hicieron esperar. El dirigente opositor Jesús Torialba lamentó lo que considera como una arremetida brutal contra los trabajadores de los medios. Quieren cegar los ojos y los oídos del país y de la comunidad internacional ante lo que está pasando en Venezuela. La cantidad de periodistas agredidos llega a la cifra de 19. En vista de la situación, la voz de América se trasladó hasta el centro de Caracas, específicamente a la avenida Urdaneta, donde recopiló diversas impresiones de ciudadanos sobre lo acontecido. Entonces llegaron unos encapuchados que no eran de colectivo de la zona, tiraron piedras para extolver eso. La solución es como el diálogo y que por lo menos saquen los productos a la venta. Del mismo modo, venezolanos haciendo enormes colas para adquirir alimentos, expresaron su angustia debido a la crítica situación de desabastecimiento. No hay órganos, eso no hay nada. Queremos agarrar a Maduro, a Ramo Alú y poner un sitio sin comida para que vean lo que estamos pasando nosotros, el pueblo. Me está peleando presas políticas. Hay un pueblo completo muriéndose de hambre y no tanto uno que está grande, sino los niños. No obstante, el dirigente oficialista Jorge Rodríguez repudió las protestas de la gente y responsabilizó a la oposición de la violencia. La desesperación que ha generado el día de hoy, esas actitudes agresivas, esas actitudes de crispación que intentan sembrar los sectores de la oposición. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.